La conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer es un motivo más para trabajar sobre todo en estrategias que garanticen a todas las mujeres en el Estado una vida saludable, mejores niveles de bienestar y desarrollo. Cuando decimos que hay salud, hay vida. Y lo mejor que podemos tener es salud. Yo creo que la mayor riqueza, o sea, no se compra con nada, ¿de qué le sirve? Yo siempre les digo, a cualquiera de nosotros, tener todo el dinero del mundo, si al final del día careces de lo más importante que es salud. Y que puedas tener todos los recursos, pero que eso no te serviría precisamente para solventar un tema tan importante como es la salud personal, la salud de tu familia. ¿Qué no da un padre, una madre, cuando ve a un hijo enfermo, por verlo feliz? Por verlo que anda alegre, contento, corriendo. Dar lo que sea, lo que sea. Por eso es bien importante el tema de la salud. Por eso ustedes como mujeres, insisto, transmiten a sus hijos esta cultura en el cuidado de la prevención. Ayúdenos mucho en eso. Son la primera escuela ustedes, mujeres. Por eso hoy, en esta Feria de la Salud, para ustedes, mujeres, dedicada a ustedes y atender sobre todo una enfermedad que ha adquirido grandes dimensiones en los últimos años, como es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, esa enfermedad silenciosa que va acabando con el ser humano, que va disminuyendo en sus defensas. Una enfermedad que no respeta género, condición socioeconómica, ni edad, ni consideración de ningún tipo. Una enfermedad que se ha extendido de manera preocupante, principalmente en las mujeres. Tan solo aquí en Uriangato, esta es la tercera enfermedad por la que acude la gente a consulta médica. Tan solo aquí en Uriangato, esta es la tercera enfermedad por la que acude la gente a consulta médica.